¿Qué onda mi gente? Por fin después de tanto tiempo, pudimos probar la versión de prueba de Bade 2.0 en directo, por lo que en este video les haré un resumen de todo lo que vimos en esas 6 horas que estuvimos jugando. Así que antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal para más contenido de Bade, y dejen su like porque vamos por una meta de 8000 likes. Ahora sí, empecemos. Ok, ya podemos entrar. Preparado gente, se viene, se viene 2.0, se viene e inviten a todos. El momento llegó, el momento ya llegó. Listo, el momento ya llegó. Estamos en Bade 2.0 chavales, estamos en Bade 2.0 gente. Primero que nada, entramos. Estoy aquí en modo espectador. Ahí está Robtox, pobrecito, pobrecita amigo, no podía entrar. Estaba en directo este pibe, este chabón, pobrecita amigo, estaba en directo junto conmigo, no podía, no podía entrar. Ahí estamos, ahí estamos. Y tengo mi hermoso inusual amigo, miren ese hermoso inusual que tengo. Vamos a jugar fuchibol amigo, vamos a jugar fuchibol. Ay pero amigo, giro con la pelota amigo, giro con la pelota y todo. Giro con la pelota y todo, no puedo. O sea, toco la pelota y giro. Tengo el mismo cosmético amigo, tengo el mismo cosmético, es buenísimo, es que es buenísimo el gatito amigo. Y tengo aquí varios emotes, no sé si los puedo mostrar, creo que no, creo que no. Ok, voy a sacar el chat para que puedan ver bien todo. Ok, hay gente que habla inglés y que se van a acostumbrar a eso. Bueno, un pequeño reinicio, creo que ya arreglaron los bugs que estaban queriendo arreglar. Ok, estamos de vuelta gente, espero que ya funcione todo perfecto. Por cierto, miren esto, miren esto, miren esto. Ojito, ojito lo que voy a hacer. Oh my god, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es real, es real gente, es real, es real amigos, lo tengo. Freddy Fazbear. Miren esta cosa, miren esta cosa. Pueden hacer emote trim ahora, tipo ya pueden saltar apenas ponen el emote, ok. Ya pueden saltar y no se les sale, no se les sale, no se les sale el emote amigo. No se les sale el emote apenas saltan, está bueno. A ver, puse esto. Adiós, pendejos. Ay, lo rompí amigo, lo rompí. Ay no, mi auto tío. A ver. Pum. Ay. Ayuda. ¿Qué me pasó? Miren, este es Nemo Rest. Este es la remodelación de Nemo Rest. El mapa ese de navidad que dijeron que iba a volver y nunca volvió, pero ahora lo remodelaron y se ve así. Se ve así, bien bonito, bien épico. Y así aparecen los bots ahora. Y hay nuevos bots, muchos nuevos bots. Demasiados. Y los audios ya no molestan tanto como antes. Es más, de hecho, puedes ajustar el volumen de los bots. El mortadela. Ay, 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 ay. Upsi. Upsi. Eh, creo que me he buggeado, tío. Sí, me he buggeado. Ay, no. No me maten. Yo soy nuevo. Soy nuevo en el jueguito. Ayúdenme, por favor. Está buggeado, está buggeado. Está muy buggeado todavía. Está muy buggeado todavía. Le falta pulir demasiado. Lo que pasa, gente, es que ustedes dirán. Ay, pero solo copien y peguen el código del juego y ya. Ah, y yo diría sí, pero lo que pasa realmente aquí es que lo rehicieron. Lo hicieron de vuelta para que se optimice mejor. Y por cierto, ya podemos nadar. Ya podemos nadar. Solo que aquí está medio buggeado porque tengo el cosmético este. O sea, yo no debería por qué usar este cosmético, pero se me buggea. El tema es que se laguea de vez en cuando. Eso es algo feo todavía. Omni-Man, revive conmigo. Ay, revive. Decime que revive. Ay. Sí, sí. Mandrucas. Vení para acá. Vení para acá, Mandrucas. Ahí está, perfecto. No, estoy carriendo, estoy carriendo. Estoy carriendo, una locura. Perfecto, revivimos. Nice. No, amigo, estoy en mi prime, amigo. Estoy en mi maldito prime. ¿Está por terminar la partida? Ahí está. Perfecto. Ahí estamos, perfecto. Nice. Y por cierto, esto es oficial, ¿no? No es ninguna copia bien hecha de Bade, sino que es el oficial, ¿ok? Acá está Oster, Oster Dog. Y por acá arriba debe estar Beef. Beef Choplets, ¿ok? También agregaron nuevos emotes, amigo. Pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. El tema que se buguea porque estamos en R15, entonces es como que medio difícil. Medio difícil animar emotes, la verdad. Ok, tengo Beef. Ok. No sé. Tiene un montón de avatares raros Beef, amigo. Tiene un montón de avatares raros Beef. Recién vimos el de Omni-Man. Ahora tiene una foca. A ver, vamos por aquí. Ay, 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 ay. Oye. ¿Qué? Ayuda. Amigo, parece un remolino. Ayuda. La torre de bobos, amigo, es buenísima. ¿Por qué eres tan fuerte? Hola, amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Lo durmieron. Lo durmieron. Esto sí lo puedo mostrar porque esto lo vimos en el Evade, en el directo de ese que va de cuando salió por primera vez que bueno ahora las utilidades la puedes comprar por aquí tranquilamente y las linternas las luces mejor dicho la linterna la lámpara y la visión nocturna se compra y se tienen la misma duración que los otros que las otras cosas como por ejemplo el compás cuesta 20 y tiene un uso ok en cambio aquí las linternas las lindas de comprarlas para tener como un uso en la partida ok entonces va a ser más complicado vas a tener más cosas que gastar pero si va a ser un poco más molesto el tema este de comprar y también tenemos un chumpad tenemos un chumpad un desplegable para poder saltar animaciones de carrie siguen siendo las mismas personajes perks aquí perfecto aquí puedes equiparte los zancos y las hermes al mismo tiempo amigo y también un nuevo nuevo nuevos elementos aquí a cierto la ronda especial primero primero vamos a jugar la ronda especial hard difficulty no sé cómo no sé cómo ser eso ok ya entendí ya entendí me costó pero ya entendí adiós ay dios ay dios mío salió volando y me puse en primera persona ahora voy a poner en primera persona estando pobrecito ay no pero amigo no la van a matar amigo la durmieron en el aire no puede ser vamos a ver cuál votamos icebreaker miren cómo se ve icebreaker ojito ojito cómo se ve se ve bastante épico se ve bastante linda la miniatura no te voy a mentir amigo ese mote ok dónde quedó dios mío macros oh shit oh shit venga para acá macros más rápido amigo no te la puedo creer para ahí está se buggeó el carrie amigo no ahora puede ser una idea muy inteligente o muy tonta no me deja revivirte boludo no se puede deja de rodar así boludo ay dios adiós adiós creo que estoy buggeado yo también corre adiós mieto what the f what the fuck no tengo idea que ah barrera ok me voy a mutear hablan en inglés yo no sé yo no sé español yo no sé español we yo no sé español we ah no sé inglés dijo está perfecto por las dudas bueno medio que salió al revés la animación pero ahora sí hay que tenerle miedo a los bots amigo ahora los bots sí pegan y pegan pegan bien técnicamente arreglaron los bots a la mínima a la primera que te toque ya moriste no es como antes que tenías que esperar a que te dispare y si te disparas a ver si te disparó bien y todo eso ah es verdad miren se puede correr por la pared oh shit se me va a correr por la pared oh soy soy ninja amigo me volví ninja me volví ninja de golpe está buenísimo está buenísimo esto amigo creo que es una habilidad se puede correr por la pared es buenísimo es buenísimo esto amigo bueno es buenísimo si lo sabes usar claramente a ver qué mapa pusieron ok está complex tenemos complex gente subete a ay no me metí al de pasajeros amigo driver seat subete a mi moto con permiso con permiso ahí está hoy no me den la licencia nunca amigo corruptor protocol qué es esto oh what the fuck no los bots los bots 3d los next bots 3d amigo Uy 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 Ay Ok Eh, no soy el mejor conductor, sinceramente No soy el mejor conductor No, no, no Venga pa'ca No me sigan, por favor No me sigan Son los bots 3D, amigos Ahora se parece más a Nikos Sí y no Porque sigue estando todo lo que tiene Evade O sea, se sigue pudiendo hacer el motetrim que yo sepa O al menos creo que están intentando arreglar eso Para que quede lo más natural posible También, este Sigue todo, realmente Solo que ahora se ve más HD, más bonito Por así decirlo O sea, sí What the fuck No, pero No sé por qué me ponen bobos en la cara Cambiaron el mapa, no sé qué pusieron Ok, pusieron cañón Aquí tenemos un jump pad, amigo Tenemos un jump pad ¿Cómo funciona el jump pad? Bueno, básicamente Con esto Podemos saltar más alto Y ahora se supone que con esto tengo que saltar bien alto Uh Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Y aquí tengo la linternita Se puede usar ventilaciones, amigo Se puede usar ventilaciones ahora Está épico eso No, no puedo abrir la puerta No puedo No puedo abrir puertas Por alguna razón Ok, aquí hay una puerta Hay 800 nuevas puertas, amigo No No me mates Aquí está perfecto Uff Me salvé Ah, por cierto También hay como partidas comunitarias Ojito Esto les quería enseñar Esto les quería enseñar Hay partidas comunitarias, amigo Si ustedes van aquí arriba Hay un botón que dice Main menu Menú principal Este no es el menú principal Este es otro Si van aquí Dicen Community servers Servidores de la comunidad Y aquí Podemos crear eventos Podemos crear como eventos, amigo Eso va a estar bien épico Podemos crear partidas personalizadas Vamos a poder crear casi como servidores privados Literalmente servidores privados El tema es No sé qué tantas limitantes tendrán Pero Pero wow Bastante épico Tenemos armas Ok Va a tocar infecciones aquí, eh Va a tocar infección Tenemos que matar zombies Me acuerdo cuando estaba jugando con los desarrolladores Me estaba haciendo headshot a todos Pumba Ay Bueno Eso no fue un headshot Bueno Este es el modo que estaba en Halloween antes Pero ahora está muy, muy bien hecho Está bien épico, amigo Quiero Ah, eh No Amigo, está difícil, amigo Están todos ahí Están todos ahí Están en el gold spot, amigo Están en el mejor lugar posible No puede ser ¿Cómo los mato yo ahora, amigo? Oh my god, oh my god No ¿Qué? El robo del año No No me vieron, no me vieron, no me vieron Voy a matar a uno Murió No Encima salí volando, amigo Encima salí volando A mí no puedo creer que me haya sido el primero en morir Fue tan triste Por cierto Para que sea más balanceado Como pueden ver Yo como persona Y no como zombie Eh Me muevo muy lento, ¿ok? Me muevo muy lento Aparte de que tengo las armas Que te matan casi al instante Lo que tengo es que También me muevo lento ¿Ok? ¿Esto qué es? Ok, este es el mapa de Kioto No vi el mapa de Kioto en este obra, la verdad No, Peter Griffin El mapa sigue siendo exactamente igual No hicieron ninguna remodelación Me doy cuenta No, verdad Pobrecito Pobrecito No Ay, dormiste Ahí está Perfecto Pobrecito No se lo vio venir El Peter Griffin Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta Ahí está No Ok, pool rooms Miren de HD que se ve este mapa, amigo Miren de HD que se ve este mapa, amigo Miren del lindo que se ve, amigo El agua Esto, amigo Uff ¿Qué opinan? No, miren eso Full HD, amigo Full HD 4K No puedo creer O sea, otra vez Zombie Ay Ay, se despistó Ay Como grito Vamos, vamos, vamos Allá veo gente Allá veo gente Mucha gente Ay, pero el mapa es gigante, amigo El mapa es gigante No Qué robo Me lo robaron, viejo A ver, a ver Allá veo a uno Allá veo a unito Quiero ver si me Si encuentro alguna Al fin Por favor, que no vengan acá Por fin Que no me toca Zombie, amigo Y me aparecieron a la par, amigo Ay, no No me hagas daño, viejo No le pegué a ninguno Soy un No puedo creer que sea tan inútil No me No me creo que sea tan inútil yo Ah, ya hay una escalera Con razón Me voy Para arriba Hola, Rodrigo Me saluda Ah, no me puedes matar en la escalera Otra cosa, gente Tenemos aquí Cosméticos Tenemos name tags O sea que si yo Por ejemplo La gente Si yo me pongo un name tag azul La gente Cuando me vea Va a ver mi nombre En color azul Bien grande Por ejemplo Yo a macros Lo veo ahí Tiene el nombre en azul Veo a Biff Y tiene el nombre en acuíris Estoy harto Ya estoy harto De ser siempre asesino No puede ser No puede ser Que me toque siempre Zombie Muerta ¿Cuántas veces Cuántas veces Me le tenía que golpear Me lo robaron Ahí me robaron Ah, tiene la pistola de gatos Amigo Es buenísima Los mató a todos Amigo Creo que aquí Miren Creo que aquí puedo hacer La demostración Miren Aquí puedo trepar ¿Ven? Puedo trepar En lugar de tener que dar la vuelta Y subir O hacer algún emotetrim raro ¡Otra vez! Este mapa se conecta Como una parte Parecida a la del cañón ¿Me entienden? Está épico ¡Opa! Un agujero negro Oh, imagínate trollear A alguien ahí Estaría bien épico Amigo Estaría bien épico Amigo ¡No! ¿Para qué hablo? ¡Uh! Art Gallery Art Gallery Gente El regreso El regreso El maldito regreso De Art Exhibit Gente ¿Y si me quedo Campeando la ventilación Directamente? Me asusté Me asusté Voy a campear acá Como una rata Asquerosa Sucia y gorda Y también hay habitaciones Ocultas Gente Ojito con eso Por ejemplo ahí Ahí la vi ¡Ah! ¡Hijo de pu... Me asusté Me asusté Me asusté A mí no te la pude querer Pero hay habitaciones Ocultas Pero hay habitaciones Secretas Gente Miren Aquí Me metí justo Amigo Y también hay otra Hay otra Está bueno ¿Saben por qué? Porque en este mapa Pusieron fanarts En este mapa Pusieron Fanarts Los personajes de Yard Los de Bobo Y cosas así Del juego O sea Hay un museo De varias cosas Tipo un montón de cosas Literal Left 4D Team Fortress 2 De Halo Y cosas así ¿Dónde está la sala de fanarts? Ah aquí abajo Aquí abajo Aquí está el gato Con la cola Aquí los personajes De Badde Aquí un gato Con la variant staff Creo Quiero ver si me puedo meter A la sala secreta ¡Oh! Ahí entré Y es como una ventilación aquí Y ahí hay como Si ustedes van el juego De Badde Testing Es literalmente el logo Es literalmente el icono Del juego de Badde Testing Están re paniqueando Let me in ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Ah Ok Es un NPC Ok No Cuidado 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 Ok Ya lo matamos Ya lo matamos Ya lo matamos Me asusté Me murieron todo ¡Qué partida pedorra! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Murder Mystery! Ok 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 Bueno Tenemos Murder Mystery aquí En Evade Ahora mismo tenemos Murder Mystery Gente Nada de Murder Mystery 2 No Ahora Evade Evade Murder Mystery Ni idea Ni idea No ¿Cómo no? Ten idea No Ok 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 Era ese Era ese Ya lo vi No ¿Quién es el detective? ¿Quién es el detective? ¿Quién es el sheriff? Ay no Que no me sigan a mí 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 Ay Quiero correr por la pared Sí Perfecto Qué crack soy Soy el maldito crack Amigo Las oportunidades La oportunidad de tener De movimientos acá Es increíble amigo Amigo Está bueno Fuera de jodas Está bueno Uy ¿Eso? Deberían probarlo cuando salga Deberían probarlo El tema es que no está bien pulido esto todavía No está bien pulido como tal El mapa este Bueno Este mapa no No tengo idea Ni siquiera sé yo cuál es este mapa El modo del juego Cuando salga Lo tienen que jugar Amigo Está muy bueno Uh Soy sheriff Ok No 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 Dios mío Lo tapé Lo tapé Lo tapé Le pedí Ahí está La cancha de fuchi bola Amigo No Mario No lo hagas Viejo No Mario No Ay no no Chuchigo Yo Sí Esta es la man que grita cada rato Ah ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Fachada Fachada Este mapa boludo ¿Dónde se campeaba? Acá se campeaba Ah ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo de mí? ¿Estás cheloso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás allá? ¿Estás allá? Ah, hay colisioné Uy ¿Qué le pasa a mí? Está convulsionando amigo No, ¿cómo la agarro? Ah, gracias Lo maté en accidente boludo Y le gané Soy una locura amigo Estoy en mi prime Lo maté en accidente Pensé que había matado a otro Y lo maté Maté al asesino amigo Soy un maldito crack Ah, perdón No le mostré la escalera boludo Bueno Está bien Le gusta facade amigo Le gusta fachada Le gusta facade Como le quieran decir Miren Miren todo lo que es amigo Miren todo lo que es este mapa Está lleno de estructuras amigo Ya no es un mapa chiquitito Ahora es un mapa grande Un mapa bueno Ahí está, ahí está Arreglado Oh, ok, ok, ok Prop hand, prop hand Ok, perfecto Ok gente Estamos aquí en prop hand Tenemos que agarrar un objeto Y escondernos, ok Voy a agarrar la sandía Y chao Me voy Soy una sandía Acá estamos bien, acá estamos bien amigo Acá estamos bien Aquí estamos bien Está con un arma la caja esa La silla está con Ay Dios, ay Dios, ay Dios Hay una silla con un arma amigo Ay, no sé qué responder Él no hace inglés ¿De qué se habrá escondido amigo? Ay pongan pita esto por favor Por el amor de Jesús Voy a ser un esquibidi Esquibidi pom pom Yes, yes Esquibidi pom pom Yes, yes Esquibidi pom pom Yes, yes Esquibidi pom pom Yes, esquibidi Esquibidi pom pom Yes, yes Esquibidi pom pom Yes Acá Acá Estoy de pana Ahí estoy de pana boludo Allá mi familia No, no pusieron esquibidi de verdad boludo No, no 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 Rápido 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 Hijo de p*** Qué boludo somos, amigo No No, lo durmieron, amigo Lo durmieron, boludo Oh, no Una sandía Amigo, nadie nos va a encontrar así, boludo Nadie nos va a encontrar así, lo juro Puta madre No Qué curset, amigo Qué curset Es buenísimo esto, no puede ser No, nos está protegiendo Qué crack, amigo Qué buena onda Ay, no puede ser, amigo Ay, mi computadora No, me reventó la PC eso, amigo Me reventó la PC eso, amigo Qué onda No Podemos agacharnos, amigo No No me vieron, no me vieron No me están viendo Me están detectando, amigo Saben por la colisión Saben por la colisión, amigo Ahí no se me ve, ¿no? No Amigo, estoy re crack ahí, amigo Acá no me mata nadie Ay, me estaba aguantando la risa Me estaba aguantando la risa, boludo Hijo de pu... No, boludo No No, no puede ser, boludo Uh A la bestia El mapa silla, literal Está bien curse No, basta No, pero se me ven las partículas de corazones, boludo No Espérense Necesito cambiarme la skin Necesito cambiarme la skin Awww Me voy a la mierda Coño Go Run What is it? Place a death, bro Something like that Oh 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 Se murió Lo durmieron No, pará, boludo Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Matalo, matalo Chao Let's go No Vamos Vamos No No puedo saltar Oh my god No, está re tosco esto No Ay, está Ah, pero es re fácil el mapa este, boludo Pobrecita, amigo Es re fácil el mapa Oh, para el otro mapa de Minecraft, amigo Este Ahí está Este es el que yo decía, amigo Me va muy laggeado Ahí está Me voy a poner un montón de partículas Antes esto no estaba, boludo Voy a quedar lejos, amigo No quiero que me maten No 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 Hay que ir Ah, no se puede Ah Eh, ¿cómo era el camino? ¿No era por acá? Yo recuerdo que antes había una puerta por aquí Ah, por acá Ok Ah, es un bot con razón, amigo Pero es un bot con aimbot Así no vale Muerto Me lo papié Me lo papié el esquibidi Este no sé qué Es como una torre de viento Que te empuja Obvio ¿Cómo hacen para subir? Te juro que quiero intentar saber Cómo suben ahí arriba Pero no tengo idea ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Una rampa Vamos Vamos a la rampa ¡Ay! ¡Uy! Nah, yo me quedo ¡Nah! ¡Ay! Pero me mata Eh, estoy muerto ¿Qué? Está todo bullado Join server Ah, four corners Miren four corners Miren que se ve bonito ahí Se ve muy bonito afuera Se ve muy lindo Pero no se puede pasar tristemente Eso es lo único malo, gente Pero bueno Miren el lado bueno Sigue el pasillo largo Sigue el pasillo largo, chavales Vamos, vamos Y puedo correr por la pared encima Está bien épico eso Y ahora ¡Ah! ¡Mira! Hay dos bobos ahora Esto no sabía Ahora pusieron dos Pusieron dos bobos bailando Épico Voy a bailar con ellos ¿Qué? Eh Oh Hell terminal Ya no es train terminal Ahora es hell Ahora es hell terminal Mira, ahí está Construct Construct también los remodelaron Ojito con eso Sí, sigue igual Pero hay un tren ahí arriba Ok, ya tengo Ya sé lo que va a pasar Hay 800 trenes Esperándonos Creo que campear aquí Fue la mejor opción Soy muy inteligente Soy muy inteligente No puedo abrir el tabulador No puedo ver quién está vivo Y quién está muerto Podría ir a revivir a alguien Pero no creo ser capaz De cruzar todo esto Sinceramente No creo ser el único desgraciado vivo A ver Ah, no, sí Mira, hay un pato ahí Bueno, había Uy, Drab Vamos a ver Drab, gente Ok, Drab Vamos a jugar Drab En versión grande Porque así no debería estar el mapa Estoy en modo miniatura Por alguna razón Nos pusieron en miniatura Y bueno, esta es la parte de Drab Que todos conocen Pero todo el mundo quiere ver La otra parte Así que voy a ir rápidamente A verlo, gente Por ustedes La otra parte del mapa Como pueden ver Hay más caminitos por aquí Ahí como pueden ver Es la misma parte Que tenemos de siempre Ok, esta es la parte Donde me morí justamente Y ahora vamos a ir A la parte nueva del mapa Que es una zona bastante Bueno Bueno, me voy Yo me voy Porque quiero mostrar el mapa What the fuck Qué suerte que tiene Esta es la nueva parte, gente Esta es la nueva parte Esta es la nueva parte, muchachos Ay Me acordé que era zombie A ver, vamos a ir por aquí Hay un escribidito ¿Qué? Me robó el juego Ah, cierro También un vacío Ahora tiene como Una parte del vacío Drab Por alguna razón Está épico Está bueno eso Amigo, podemos salir del mapa Qué buen mapa Me encanta Me encanta Drab Me gusta Drab Ahora, amigo No tenía el arma En la mano Por alguna razón El robo del año Uy, lo maté Lo maté Pero casi me mata Mía, amigo Muerto Muerto Soy mucho mejor que él Soy un crack Con esta arma Nadie me va a atrapar Ah, mirá ¿Recuerdan de este cuadro Que estaba siempre escondido En una parte de Facade? Facade Bueno Le hicieron un mural ahora Hola, amigos No te la puedo creer ¿Cómo siguen directo? Porque seguimos testeando Seguimos jugando el Overhaul Yo no me voy hasta que terminemos el testeo Oh Ruinas áridas Miren, miren lo que hicieron aquí Aquí se está generando el mapa Ok Pero miren lo que hicieron aquí Aquí le hicieron un puentecito, amigo Con una escalera y todo Le hicieron otra entrada A esa parte Que era medio Medio wow De llegar Los nextbots Tardaban mucho en llegar aquí Entonces pusieron como un caminito ahí Está épico Está muy bueno Está muy bueno Si lo puede matar Oh, si puedo Si los puedo matar, amigos Soy un crack Ay Ah, ok Eran NPCs, amigos Eran bots Vamos a matarlos Ata dash Hago así, miren Esa no se lo esperó, amigo No se lo esperaba No se lo esperó Amigo, qué lindo es ese poder correr por la pared Está muy god Ay, Roptos Ay, Roptos Y le baila Y le hace un greedy Bueno, para el que no sepa Van a agregar como un pase O va a ser algo que se pueda conseguir en el juego Que sea como un spray Sí, un spray, digamos Una lata de pintura Para poder dibujar decals Así con... En las paredes, bien bonito Tanto decals tuyos Como decals que trae el juego por defecto Son como dibujitos bien bonitos Así de... De personas como Yard De Bobo y todo eso El mapa que en verdad quiero que vean Es el de jungla, amigo Quiero que vean el de jungla, amigo Meide lo nerfearon El avión este ya es más chiquitito Y tiene el ala este más... O sea, la gente que campeaba acá Jodió Ya no se puede No, infección no En este mapa no, amigo Pero miren como se ve en Meide Lo hicieron mucho más chiquitito Pero le pusieron más vegetación Más árboles Más todo, más bonito Para mí queda mejor Aparte es de categoría difícil Y se podía ganar muy fácil Así que creo que lo nerfearon bastante bien Creo que lo nerfearon... Para mí lo nerfearon bastante bien ¿Qué pasó con el lobby? Lo tuvieron que quitar Porque la guía demasiado Y había errores Así que... Va a quedar para otra update No sé, alguien está buggeando esto De una manera increíble, eh Ok, quitaron los bordes Quitaron los bordes del mapa Me voy Me voy No sé qué pasó Pero estoy afuera del mapa, literal No, ya estaba ganando, amigo No te la puedo creer Arriba A ver Uy, si me quedo aquí No, mentira Es un suicidio Está spawneando autos este No Me quería sentar en el auto Me quería subir Bueno, este es como mapa nuevo Es como el que ya teníamos de laberinto Pero ahora está Este mapa sí da miedo Que te aparezca un bot de la nada Oh, shit A dormir Otro mapa también es nuevo Es como... Ay, no sé cómo explicarlo Es como un mapa grande Oscuras Pero hay como pelotitas ahí iluminando Y se van moviendo Se tiene que ir a pasar moviendo esto No se mueve Ahí está, perfecto Se va moviendo Está épico Escuche pasos Me papearon, hermano Ah, este speed stop Este les quería mostrar Pero estoy muerto Bien, miren Este va a ser el nuevo reemplazo de Desert Bus Ahí con su piscinita Su motel Aquí Para que pasear la noche Dormir Aquí el callejón Con un desierto gigante Literalmente gigante A ver, quiero ver Ok, ahí está la barrera Ok, perfecto Tienen aquí una gasolinera Un restaurante Y todavía tienen esos tanques de agua Estos pueden subir por ahí todavía Así que O sea, el mapa como tal Sí... Ah, ok Nuevo servidor, ok Mira, no les quiero spoilear Pero que yo sepa Creo que Desert Bus Siguen los archivos del juego Aprovechando No sé por qué me dieron un traje de soldado De anti-rebelde Pero bueno Este vendría siendo pit stop Mapa gigante Con su barcito Su restaurante Aquí su gasolinera Aquí su mecánico Voy a revisar los mapas por dentro Para que lo vean Este, por ejemplo Tiene una ventilación por aquí Tuki Y aquí puedes ver Todo el restaurante Está épico Está épico Me acuerdo que antes Podías atravesar las ventanas Por alguna razón Pero bueno Aquí están los autos No se pueden usar estos autos Tristemente Y bueno, aquí tiene un par de piedritas Un par de desierto Por aquí un par de desniveles Para que puedan jugar Hacer trim O lo que sea No sé qué pusieron Esto vendría siendo todo pit stop Igual Ahora que me doy cuenta No hay ¿Me pusieron barrera o qué onda? No, no pusieron barrera Ok Ok, la barrera está muy lar Muy atrás O sea, el mapa es gigante El mapa sin contar las estructuras En terreno Es gigante, amigo Está bonito que le hicieron Como un patio aquí Está muy bueno El tema es que no se puede acceder Eso es lo único malo No se puede acceder Estaría bueno que se pueda Sinceramente Romper los vidrios o algo Para poder pasar Estaría épico ¿Quién es el malo? ¡Ah! ¡Hay un pe... ¡Fantasma! Ok, ya entendí Ya entendí Con razón Se pone todo oscuro Ya entendí Ya entendí Hay una sombra Hay un fantasma Voy a usar la mira Voy a usar la mira, amigo Ok, ok, ok Ya entendí Ya entendí Modo de juego Y ya entendí Por qué lo ponen como oscuro Está bien A ver Uy, Desert Bus ¿Ves? Les dije que está Desert Bus Pero Desert Bus sigue totalmente igual El que tienen que ver es Crossroads, amigo El que tienen que ver es Crossroads Tienen que ver esto O sea, literalmente les digo Desert Bus está totalmente igual No lo cambiaron Miren este mapa de gigantes Ahí está la montaña Acá está esta montaña también Pero aquí agregaron un montón de cosas, amigo Aquí agregaron un montón de cosas ¿Puedo entrar en esto? No, no puedo Pero ahora ya no está como esa casita del medio Ahora hay como todo industria, todo así de... De guau Y cosas así Está bien épico Me gusta A mí me gusta mucho La playa también la modificaron bastante Hay un tiburón aquí hecho de arena watts Aquí el puentecito también Ay, me gustaría que sea de día Así les muestro mejor el mapa Porque el mapa de día es precioso Hasta un volcán le agregaron, amigo O sea, muy épico todo Muy épico Y hasta un caminito y todo lo hicieron, amigo Un caminito hasta la playa Tiene un muelle Tiene un muelle y todo, amigo Es muy lindo Como lo hicieron Voy a tener lag No y sí ¿Sabes por qué? Porque en realidad el juego está muy optimizado Y lo optimizaron de tal manera Para que tenga mejores gráficos Pero si siga teniendo el mismo rendimiento O sea, si Ibadet te iba laggeado antes Bueno, te va a ir igual de laggeado Pero si Ibadet te va relativamente bien Ibadet normal te va bien El jueves también te va a ir bien Te va a ir literalmente con la misma... Te va a ir exactamente igual, de hecho De la PC y todo eso Uh, Cyber Ball lo cambiaron también Silver Ball también lo cambiaron Aquí está el mismo... Lo sigue igual Pero aquí Ahora agregaron Una sala nueva Una sala nueva Con varios... Varios negocios Bobo Uff Cheeseburger Uh, me tocó a mí What the fuck ¿Por qué no lo puedo matar a este? No lo puedo matar No puedo Está bien deforme esto No puedo No puede ser No, amigo Está horrible Está horrible el Juggernaut, amigo Es horrible No se puede matar No puedes matar, amigo Siendo Juggernaut Es horrible Voy a usar esto para llamar Ahora se llama instantáneamente Se llama instantáneamente el autobús Buenas, Raptors Ahí está, jungla Perfecto Miren, miren jungla Miren jungla Miren esta hermosura Miren la hermosura de jungla, amigo Miren todo bien colorido Bien lindo Miren de lindo Ahí lo hicieron más grande, de hecho De hecho, por aquí esta tiene una trampa Pero está como cerrada Pero tiene una trampa Que si te caes Hay como pinchos ahí abajo No sé si lo pueden ver Si lo pueden ver bien Hay como pinchos Te caes en esta trampa Y morís Acá no sé qué hay Eso no es una trampa Ni siquiera, pero bueno Aquí también sigue la cascada Sigue el agua Aquí ya puedes nadar Como todo un crack Está bien bonito El tema es que el agua se buguea No sé por qué hay un coso de agua ahí Parece Letter Company Y aquí agregaron un templo Quitaron las carpas Y agregaron como una especie de templo Bien épico Que la verdad se ve bastante bien Me gustaría que no estemos En este modo de juego Sino que estemos en uno Normal Donde no apaguen las luces Pero quiero que vean todo más o menos Tienen como varias cosas De hecho Hay una parte en la que hay Como una especie de templo Y también como unas especies de Ay que linda esta parte Bien linda esta parte amigo Aquí hay cuevas Aquí hay una cueva Pero son como cuevas fideo Te va a dar una claustrofobia tremenda Y esto conecta Con otras partes del mapa Como por ejemplo En el templo ¿Se recuerda donde estaba Bobo? El Bobo Dorado Hay una cueva que la conecta Una de estas cuevas la conecta Hay varios caminos que se conectan Entre sí Está muy bueno A mí personalmente me gusta mucho Jungla me parece un mapa muy lindo Como lo hicieron Este sí les puedo decir Que a comparación del otro Del jungla anterior Este sí la guía Y acá hablando de Bobo Dorado Miren Qué bonito Qué bonito Aquí agregaron lava Donde si te caes te morís Acá de Acá está Con una Torreta banana No sé Está bonito Pero también hay otro Hay otro más Hay como varios lugares Para esconderse bien Bien hard Creo que era por aquí A ver Sí aquí mismo Aquí era donde decía Que hay como varias tumbas Con un coso de De lava Bien gigante De hecho acá hay un Bobo muerto Pero aquí está bien épico Imagínense jugar a Prop Hand Y que toque este mapa Sería muy bueno Estación Es un mapa Que cambia demasiado Gente Me gustaría que lo vean Ojalá toque Este vendría a ser un mapa de Station Le hicieron más grande El callejón Esta es la casa que todos conocemos Que todavía vienen a campear Hicieron más apartada Esta parte Agregaron más casitas Eso está bonito Aquí un patio bien grande Con hasta rampa y todo La casa que estaba acá Creo que la sacaron De hecho Ok Acá está la escalera esta del medio Y aquí pusieron una escalera amigo Pusieron una escalera Para subir a donde estaba el Bobo Donde antes quitaron Pusieron un techo invisible Es casi todo igual Solo que no hay tantas cosas para Para chocarte Sinceramente Pero abajo es lo importante Abajo Agregaron una sala segura Y trenes No me creen Vamos a ver Acá ya podemos ver Cómo cambió No Este no era Hay una sala segura Pero no sé dónde estaba Aquí Aquí Tenés que buscarlo en la palanca Y pum Se abre esta puerta Y tenés una sala segura Por aquí Que también se abre De este lado Sí Aquí Y luego por abajo Tenés la estación de tren Que es bastante grande De hecho Es bastante amplia El tema es que creo que no aparecen trenes Por alguna razón Y también tiene ventilaciones Tipo Por aquí A ver Déjenme que vea Ahí Y creo que también lo mismo del otro lado Ahí está Perfecto Ahí está Neighborhood Miren esto Miren el vecindario amigo Miren cómo lo cambiaron Qué lindo que es Casitas y todo Está todo bien bonito Miren ahí está la barrera del mapa Como tal Creo que es la barrera del mapa A ver Sí Es la barrera del mapa Perfecto Y aquí abajito Siguen las alcantarillas Aquí está todo el mapa Bien lindo Bien hermoso Ahí me gusta muchísimo La estética que le pusieron ahora Ahora sí es un vecindario Bastante lindo Porque el anterior Es como que sí Sí Varias casas y todo Pero Estaban muy pegadas Como para ser un vecindario De verdad ¿Me entienden? Tiene una estética Bastante más realista Y mucho más bonita La verdad Ok Esta es la zona En la que todo el mundo Viene a campear Le pusieron estas rejas Pero ahora ya no es tan grande Como antes Ya no es tan grande Como antes Y le pusieron estos lugares Los cositos de abajo Para que puedan escaparse Por aquí abajo Esos son de vidrio Pero este no Aquí ya te puedes bajar Y aquí la zona de abajo La cambiaron bastante Está bastante linda Bastante guapa Muy bonita Tiene varios caminitos No es como el de antes Que tiene como solo Caminos rectos y ya está Sino que es más variable Y aquí hay ascensores Gente hay ascensores De hecho este es el ascensor del video Que pusieron como un leak Una filtración Así que pum va Usamos el elevador Y pum Para arriba Wow Rodri me enseñan A usar el elevador Muchas gracias Rodri Aquí también tiene El coso de agua Esta parte de arriba Le quitaron Casi todo el espacio Que tenía antes Que ocupaba un montón Ah no Mentira Este camino antes No tenía nada Ahora tiene algo Wow Y ahora por aquí Ahora si le quitaron Un montón de espacio Y solo pusieron la casa Directamente Luego por aquí Sigue esta casa de aquí Tiene esta subidita Y en esta subidita Tiene como una especie De terraza Bastante guapa Y creo que quitaron Los caminos esos internos Que habían en las paredes De aquí Y aquí en esta escalera Parece que ya quitaron Esa casa Donde la gente Hacía terreno Y se subían a una casa Esto ya directamente Tiene una rampa No es como una escalera Aquí toda gigante Donde los bots Se traban Y no pueden subir Sino que ahora Es una rampa directa Aquí el helicóptero Esta sigue bien No sé por qué Siempre esa parte Como que se rompe Algunas veces se rompe Y otras veces que no Bastantes estructuras Seguimos por acá Y aquí el barquito El barquito Lo hicieron chiquitito amigo El barquito Lo hicieron chiquitito O sea Yo puedo tranquilamente subir Y no tengo ningún problema Ya no tiene tanta estructura El barco O sea lo hicieron más que nada Para favorecer un poco Los bots Porque si Los bots Parecía que estaban de adorno A veces Y las carpas Las cambiaron Las hicieron más bonitas Creo Que ya vendría siendo Todo por mi parte amigo Casi 7 horas de directo Jugamos bastante Alevado 2.0 Recuerden Esto es solo un testeo Estamos aquí Viendo todos los mapas Y testeamos básicamente Cómo es la jugabilidad Del juego Testeamos básicamente La jugabilidad Y los modos de juegos que hay Y básicamente Todo lo que hay nuevo No le puedo hacer Una review completa Porque eso lo vamos a hacer Cuando se haga El testeo público Para que todos puedan participar No le puedo hacer Una review completa Así Wow Miren todo esto Lo que trae No Eso no Al menos todavía no Gente Eso vendría siendo Todo por mi parte Chavales Muchísimas gracias A todos por participar Gracias a todos Que estuvieron en el directo Del día de hoy Se me buggeó todo No sé por qué Se me puso todo negro De golpe Pero bueno No importa gente No importa Lo voy a arreglar Para un próximo directo Así que nos vemos gente Gracias por estar Y nos vemos En un próximo directo Bye bye Adiós 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 Adiós